más y más panetón sabor naranja que está pasando invasión de panetones pasión algarrobina de verdad que me sorprende creo que va a ser vídeo solo de panetones panetón con chispas panetón bel sabor a chocolate les dejo en la pantalla final un vídeo de panetón hecho miren y aquí otro panetón integral que es el minero que le pasó a las marcas de panetones están inspiradas panetón integral tovinito de chocolate el chocotón de helado pero la novedad es esta más y más y helados y aquí otra novedad no un smartphone diario había que leer las bases del concurso compro el panetón escríbete con tu ticket y aquí un todino pascualino de verdad otra novedad porque todos los años tienen pero tiene un año para sacar un producto nuevo y base no y aquí hay otro y bimbo si se mantiene con su plástico con natal y otro clásico maicena no lo recuerdo de muchos años pero si ya estaba ya ha estado y estado a ver más novedades de panetones este también ricos choco lúcuma me mataron panetón de lúcuma no puedo creerlo yo también voy a hacer un vídeo de panetones sí o sí los días atentos atentos aquí hay otro y creo que vamos a acabar con esta novedad no un cortador de panetones este será será funcionará bueno los precios me olvido decirles panetón 22 blanca flor que hace publicidad que se ha bajado el precio 19 discote 17 winters 17 ricos 11 el panetón de lúcuma 11 a ver comenten cuál puedo comprar pero definitivamente voy a hacer un vídeo de panetones en estos días no pasa esta semana y eso es todo lo que hay por aquí y este año los panetones traen novedades esto de aquí sería como para hacer dulces no y la otra navidad que me hizo que le ponga play a esto es esta edición limitada miren como detalle abajo también trae cosas panetón donofrio el tipo de letra lo cambiaron parece un estilo retro y el clásico tamaño del panetón 900 gramos y acá está un pacto de regalar la magia de la navidad peruana peruana